El joven Raiming Vargas, presidente del FELABEL a lo interno de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con quien vamos a conversar acerca de mejoras que, según plantea el joven, necesita y merece la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Buenos días, Raiming. Buenos días. Muchas gracias. Para los televidentes, Franco Macorizano, que nos acompañan esta mañana. Como bien ha dicho, la UAS necesita unas cuantas mejoras para nosotros los estudiantes y para la próxima comunidad estudiantil que se integrará a la UAS. Creo que la UAS, con el edificio que estamos reclamando, para los distintos laboratorios, será de ímpetu para los estudiantes de medicina, física, entre otras materias que se implantan. Asimismo, de esta forma, la problemática de las secciones, de la falta de maestros, de la planificación para que los maestros tengan sus aulas específicas a la hora de uno reintegrarse cada semestre. Es la misma. Es una planificación que, al parecer, la universidad no la tiene. O no la universidad, sino sus directores, encabezados por el maestro Roberto Marte. Es algo que nos está afectando a todos los estudiantes de manera semestral. Así también un tercer trimestre que nos ayudará a adelantar las carreras. Puntualizando que si tenemos un tercer trimestre en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, adelantaremos lo que es la producción de profesionales y la masa estudiantil se verán más empeñadas en seguir progresando. ¿Cuántos trimestres hay ahora mismo? Ahora mismo solamente hay dos semestres y un verano. ¿Qué es lo que es el verano? Yo nunca he entendido eso. El verano, según ellos, es para adelantar la materia, pero en nuestro recinto no se ofrece materia de carrera. Solamente se ofrece en la básica. Vamos a decir, biología, matemática, química. O sea, que si ya tú pasaste esa, entonces ya no tiene, el verano no te sirve. No me sirve el verano. No se ofrece materia de carrera en el verano. No. Eso es lo que tú aclaras. Ok, es bueno aclararlo. Sí, porque el verano en realidad es opcional para los maestros. Pero mira, yo soy profesor de Derecho y la Facultad de Derecho programa en verano materia de la carrera de Derecho. Porque incluso en algún momento yo llegué a dar verano. Realmente no lo doy por asunto de tiempo, pero no sé si es ahora, pero antes cuando yo daba verano, yo llegué a dar materia del pensum de Derecho. Sí, en este caso, yo que estudio agrimensura, para poder tomar una carrera, una materia de mi carrera, tengo que viajar a Santo Domingo, Santiago u otro recinto. En verano. En verano, en verano. Sí, para adelantar. Para poder adelantar mi carrera. Entonces, ustedes están reclamando ahora mismo un edificio nuevo. Un edificio. ¿Qué se haría en ese edificio? Mira, es un edificio que aquí, por lo menos, creo que es bastante grande. Sí, y no es, es un edificio que José Ignacio Paliza, junto al rector de Derecho y de Beltrés, se comprometieron a construir. Es un edificio para los laboratorios. Ah, ok. Sí, que sería un edificio solamente para esos laboratorios, biología, química, física, química, eso es para los de medicina, orgánica, química orgánica, escúchame, entre otras. Ya que hay muchos, y puntualizando esa carrera medicina, deberíamos enfocarnos más para los laboratorios, ya que es una carrera que nos sirve a nosotros en nuestra vida, en lo personal. Que ustedes hayan podido observar, palpar, ¿qué acciones ha llevado a cabo Roberto Marte en su dirección? La sección de Roberto Marte ha sido un poquito descuidada, en realidad, porque Roberto Marte se ha enfocado en otras áreas. ¿Cómo en cuál? Él se ha enfocado mucho en resolver lo que es administrativo. Ok. La administración, muy bien. Pero lo que en realidad es necesario es trabajar para los estudiantes. Hay gente nueva allá, han entrado mucha gente. Muchos empleados nuevos. Es decir, se ha ocupado de eso. ¿Cómo cabe tanta gente en la UAS? No hay cómo explicarlo. Bastante maestro que faltan. Vamos a puntualizar varias materias. Vamos a decirte inglés elemental 1, que es una de las carreras de medicina, ingeniería, y también está la de psicología. Vamos a mencionar la carrera de psicología. La carrera de psicología es una de las carreras ahora mismo que está dando más problemas para los estudiantes seleccionales. Así también como la carrera de biología, ciencias sociales y ciencias en matemáticas. Son materias, o sea, carreras, que hay estudiantes que no han podido seleccionar ni una materia por la falta de secciones y maestros. Pero, oye, una pregunta. Veo que tienes un dominio, un conocimiento de necesidades y la ha planteado. Está ahí adentro, no me dejas dar clase ayer, esto es fatal. Ah, eso fue. A las cuatro, Raimi, ¿qué era lo que goceabas? Raimi, pero yo quiero saber, porque ¿a quién tú sustituiste del Felavet? ¿Quién era? No, no es sustituido, sino es lo que mi querido compañero Joel Martínez dice. Somos el relevo y somos la juventud. Ya Joel no es el presidente, tenía como 20 años. Joel tenía 20 años. Demasiado mayor ya para la edad. No es mayor. Es un hombre mayor. Es un hombre mayor. Claro. Saludos a Joel Martínez de acá. Lo que pasa es que Joel, Joel es un hombre mayor ya. Muy bien, Joel, ya tenía que dejar un relevo. Pero fíjate, Joel marcó una diferencia. Sí, hizo un buen trabajo. Un buen trabajo y sobre todo que realmente se hizo profesional, no como algunos en Santo Domingo, Santiago, que todavía están cursando la carrera y tienen 38 años en la universidad. Están cursando otra carrera. Jaime, una preguntita. De manera puntual, vamos a enumerar los problemas. Ya has hablado de la falta de docentes, imposibilitado a los muchachos de varias carreras la selección para poder continuar avanzando en su currículum o en su programa de la carrera que están cursando. ¿Qué más está pasando la UAS aquí en el recinto San Francisco? Mira, ahí está lo que fue que se empezó la construcción de un techado. Está totalmente paralizada. Incluso donde se colocaron las columnas, hay un brote de agua. Eso surge de la tierra, pero eso puede crear contaminación y un brote de dengue que afectará no solo los estudiantes, el personal administrativo y la zona universitaria. ¿Por qué está parado? Lo lamentable de eso es, con el perdón, Jaime, lo lamentable de eso es que era el único lugar de desahogo que tenía la universidad. El área verde, vamos a decir. Exacto. Entonces, se ocupó con la construcción. La construcción está paralizada y ahora ni se está haciendo el techado, pero tampoco tiene un lugar de parcimiento. ¿Qué alegan las autoridades? ¿Qué alega el director? En realidad nosotros hemos tratado de comunicarnos a ver qué ha pasado con eso. Solamente se dice que está paralizada. ¿Qué más se está pasando en la UAS? La falta de proyectores, que es donde nosotros los estudiantes presentamos muchos temas que son importantes. Porque había unos proyectores, pero el maestro Roberto Marte tomó la decisión de fijarlo en algunas aulas. Lo que estaban disponibles, él lo tomó y lo colocó fijo. Y entonces, ¿cuándo se necesiten en otras aulas? ¿Será como yo le pregunté? Como hago yo, que voy a dar mi clase con un maletín grandísimo rodando un retroprojector en mi computadora o mi iPad. Pero eso es causarle un problema mayor o una situación pudiendo... Me da una situación porque es que hasta un maestro, vamos a poner... Ahí hay maestros que tienen ya sus dificultades, como el doctor, que ya es una persona mayor. ¡Ay! ¡Ama, va! ¡Escogí ahí! ¡Ama, va, muchachito! ¡Vamos a terminar la entrevista aquí! ¡Ama, va! ¡No se respeto! 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 ¡Con su respeto! ¡Vamos a seguirnos! ¡Es válido! ¡Es válido! ¡Es válido! ¡Es válido! ¡Puede venir más a los astrales! ¡Este muchacho! ¡Puede hasta caerse! ¡No es cierto! ¡Verdad! ¡Cualquiera! ¡Puede caerse en la escalera! ¡Es una gente joven! ¡Pero tratando de mover los estudiantes de un curso a otro! ¡Claro! ¡Donde están los proyectores! ¡Termina la respuesta para que! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ya vamos a... ¡No te ensañes contra Raimi! ¡No, no, no! ¡Ya! ¡Yo le agradezco su sinceridad! ¡Vamos a continuar aprovechando el tiempo de Raimi! Raimi, los proyectores lo fijaron en algunas aulas. No hay posibilidad de que se usen en otras... En otras aulas, en realidad hay maestros que no les gusta trasladarse. Y que no lo tienen. Están con un grupo de muchachos para arriba y para abajo. También ahí está lo que es la falta de carnetización. Se nos cobra cada semestre. No se nos está dando el servicio. Así también como otros servicios que se están cobrando. Pero... ¿Cómo cuáles? Cada vez que uno paga, se nos cobra lo que es 100 pesos para el edificio de la FED. Ese edificio está completo. Ya ese edificio, solo que faltan son cositas, vamos a decir, pero se nos sigue cobrando. Entonces, nos hacemos la pregunta y le hicimos la pregunta a las autoridades. ¿Por qué se nos cobra? Eso 100 pesos, si es del edificio, está en terminación. ¿Cuál es el llamado que ustedes le hacen, si al director o a un departamento en específico? ¿A quién va dirigido el llamado y qué ustedes le piden? Mira, el llamado del cobro de algunos servicios que no se nos ofrecen, se lo hacemos al rector, Edith Trudy Beltrán. Beltrán, Beltrán. Beltrán. Gracias, doctor. Sí, sí. ¿Cuál es uno de los servicios que hay estudiantes que sabemos que son de escasos recursos que se le están cobrando? Entonces, no se lo ofrecen. Pero un estudiante que es de escasos recursos y hace el esfuerzo de pagar el semestre, son estudiantes que quieren progresar, pero no vamos a cobrarle unos servicios y no vamos a ofrecérselos. Así también se nos están cobrando mora en la UAS. En la UAS se cobra mora ya. ¿Mora? Antes no sé, antes no sé. Creo que no es debido. Sencillamente no te permitían ingresar y ahí tú ibas y pagabas. Sí, porque yo digo, no es una universidad privada, es pública y no es un crédito. No es un crédito de estudiantes que yo tengo con la UAS. Obvio está, tengo que pagar, se me ofrece un servicio. Pero no creo que la mora que se nos están cobrando los estudiantes sea justa. ¿Van a, finalmente van a tomar algunas acciones? Incluso yo soy de los que pienso que cuando la universidad detecta un estudiante con calidad y con buenas calificaciones, interesado, ese estudiante debiera desonerarse en el pago como un incentivo. Oye, dedícate a estudiar, dedícate a prepararte y nosotros, porque la UAS recibe una tajada del presupuesto nacional. Que se va mucho de ellos en botellas. Pero claro que sí, entonces si recibe eso tienes que dar también. Después vamos a hablar acerca de lo que la UAS tiene que enfrentar. ¿Cómo se llama? El tema de la extensión, que está muy en el suelo en estos últimos tiempos en la universidad. La universidad no se siente aquí en Macorís, en la zona. No se siente como antes, estaba siempre activa y era partícipe de todas las actividades que había en el pueblo. Ahora no. Entonces, ¿qué está pasando, Josefina, mi vida? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde tú estás, Josefina, en Taveras Vargas? Saludos a Josefina. Es mi amiga, pero yo se lo digo de frente, sin crítica, por la espalda. No está actuando como debe de ser. Tiene que irte a la calle y conectar la UAS con el pueblo. Vamos a hacer el llamado al director del recinto para que venga a este espacio a explicarnos el sinnúmero de denuncias que ha estado haciendo aquí el representante de la FELABEL. Falta de proyectores, falta de maestros en diferentes carreras, inglés, psicología, la carnetización, la habilitación del espacio verde que lo tienen parada la construcción. ¿Qué acciones van ustedes a tomar finalmente para que los ciudadanos y los estudiantes sepan? Nosotros hemos continuado lo que es la lucha de manera pacífica, pero no descartamos otros ambientes que nos caracterizan. Es sutil. Es sutil, pero tienen la manera de cómo evitarlo. Estamos abiertos al diálogo, hoy bien está. Bien. Siempre estaremos abiertos al diálogo, pero en otros ámbitos, si siguen quedando callados, se hacen los solos y muros. Nosotros retomaremos lo que es la lucha en las calles, una lucha estudiantil que se ha reflejado sobre la historia y que ha marcado pautas porque se ha logrado mucho con esta lucha. Bien, gracias a Raymond Vargas, quien actualmente es presidente de Felabel Was, el Frente de Liberación Amin Abel, una de las instituciones más emblemáticas a lo interno de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y con una gran historia y un gran nombre. Amin Abel fue un ejemplo y seguirá siendo un ejemplo durante todo el tiempo para los estudiantes. Muy bien, gracias. Gracias.